¡Ranas y caballeros! ¡Bienvenidos a la Rana Olimpiadas del Reino de las Ranas! ¡El gran premio de este año es la princesa en persona! ¡A sus marcas! ¡Listos! Cada cuatro años compiten los mejores. Pero si este año esperan recibir el premio de casarse con la princesa, les espera una buena sorpresa. Odio las sorpresas. ¿No hay sorpresas, majestad? ¡No quiero un marido! ¡Quiero vivir! Esta sí que es buena. Ahora voy a apuntarme a la competición como un pretendiente más. Y así, cuando la gane, no me veré obligada a casarme con nadie. Para ser la ganadora. Bien, ranitas. Durante los próximos días vais a descubrir lo que hace falta para ser campeón olímpico. Creo que me va a dar un ataque al corazón. Tendrá que esforzarse. Hay que ponerse en forma, hacer ejercicio, ganar un campeonato. ¡Perdón! ¡No te me acerques! ¡Eso sí que es un buen guantado! ¡Preparaos! ¡Seréis como serpientes! ¡No me gustan las serpientes! ¡Esto se pone feo! ¡Esta vez el reino de las ranas será mío! No le temo a nada. ¡No te acerques! ¡Que comience la competición! ¡Estas rana olimpiadas acabarán fatal a menos que algún héroe le ponga remedio. ¿Te refieres a ese tipo de héroe? ¿Estás preparado? Nací preparado. Toda rana. ¿Sabes lo que te digo? Hoy nadie va a comer ancas de rana. Jamás había visto tal despreocupación por la propia seguridad personal. ¡Uuuh! ¡Eso tiene que doler! Tiene su día. A ti no te hace falta un marido. Lo que te hace falta es un amigo de verdad. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Aplastamiento! ¡Eso es pesar un arca! ¡Eres el mejor! Voy a reclamar mi destino. ¡No tienes nada que hacer! No lo ha visto venir. Ha desaparecido. Tenemos que suplantarla. Bueno, yo podría intentarlo. ¡Qué raro! ¿Quién quiere hacerse una foto besando a la princesa? Prefiero una foto con la princesa besándome el culo. ¡No! 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 ¡Qué peste!